Puro Buenavista Está una casita sola, dice mi madre, que ahí nací El pueblo viejo le dice, porque ya solo quedó Y ahí solo lo acompaña, la luna, el cielo y el sol Pueblo viejo, mi pueblo querido Algún día yo tendré que volver Volveré a morirme contigo Pueblo viejo que me vio nacer Aún recuerdo sus calles En mi niñez recorrer Su iglesia frente a la plaza Y una tiendita que había ahí Pueblo viejo, mi pueblo querido Algún día yo tendré que volver Volveré a morirme contigo Pueblo viejo que me vio nacer Pueblo viejo, mi pueblo querido